Un inocente video que subió el cantante de Regional, Edwin Cass, no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Esto debido a un error que pudimos apreciar en pantallas. Edwin se encontraba en compañía de sus amigos bebiendo y haciendo lo que más le gusta, cantar. Pero no fue hasta un par de estrofas que Edwin sintió que algo andaba mal. Pensando que me tienes a tus pies. El tequila era prácticamente el protagonista de esta historia. Y Edwin se saltó para poner a prueba su talento vocal contra esta bebida súper dañina para las cuerdas vocales. Pero con tanta confianza en sí mismo, nunca se imaginó que su voz le jugaría en contra, haciéndole pasar uno de sus peores ridículos frente a sus amigos. Era evidente la incomodidad de Edwin a la hora de notar la traición que había sufrido por sus cuerdas vocales, pero aún con eso siguió adelante echándose otro gallito más. Y no fue el único, pues por ahí se escuchó a otro amigo suyo muy afónico como para poder cantar. Lo cierto es que al cabo de su descanso, Natanael Cano lo reemplazó sintiéndose la diferencia, una voz más fresca y sin tanta bebida. Cabe mencionar que Edwin viene de haberse sometido a una cirugía por una hernia yatal, por lo cual se le fue restringida la cerveza o en su defecto tener más control sobre ella. Sin embargo, Edwin solo ha hecho oídos sordos con respecto al tema. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo la actriz Ferca Quirós exhibe a su ex Cristian Extrada tachándolo de deudor, de jígolo y hasta de huirle la manutención de su hijo Leonel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.